Hola, bienvenido a mi canal, por si no me conoces, yo soy Patri y en el vídeo de hoy Vamos a hacer este gorrito de lana, la verdad es que es súper calentito y es muy fácil de hacer, no necesitáis aguja ni nada, solo vuestras manos y un poquito de lana, ya está, no necesitáis más Os quería decir, que no sé si lo dije en el vídeo, pero bueno, os quería decir que para saber la medida de vuestra cabeza, pues primero tenéis que hacer la cadeneta En este gorrito, que lo hice yo para el bichillo de la casa, pues obviamente tiene la cabeza más pequeña que yo, y utilicé 23 vueltas Gracias por eso, no me lo puedo poner, aunque me está bien, pero bueno, voy a intentarlo, me voy a despeinarlo, sí Bueno, no me queda muy mal del todo, que tengo la cabeza chiquitilla, pero bueno, me lo voy a quitar mejor Bueno, seguro que me he despeinado, pero me apetecía un poco hacer el payaso Para hacer este gorro, primeramente hay que hacer una cadeneta, y yo en esa cadeneta hice como 23 vueltas La verdad que yo no tengo la cabeza muy grande y me queda justito, así que deberíais de hacer un poquito más Pero simplemente para saber la medida, podéis hacer la cadeneta, os lo ponéis así en la cabeza, estirándolo un poquito, pero tampoco ahí en plan al burro Y así sabéis la medida que vais a necesitar Es súper fácil de hacer, y ya os digo que lo vais a hacer en un pipa Así que bueno, os dejo por aquí todas mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí también Que ya sabéis que siempre voy dando pistas, voy a ir dejando cosillas del vídeo siguiente Y después de contaros todo esto, no me enrollo más, y empezamos Eso sí, si aún no estás suscrito, suscríbete que te estás perdiendo un montón de cosas Los materiales que vamos a necesitar son los siguientes Lana del color que os guste, si es gruesa, mucho mejor Yo usé un ovillo de 100 gramos y me sobró un poquito Y nuestras manitas ¡Empezamos! Vamos a deslizar un poco de nuestro ovillo de lana Y comenzamos haciendo la cadeneta Cogemos la lana con las dos manos y hacemos una especie de triángulo Giramos la mano derecha sobre sí misma y con los dedos pulgar e índice Cogemos el trozo del ovillo Y ya tendríamos el primer punto Lo metemos por el dedo índice y ajustamos Ni que quede muy apretado, pero tampoco suelto Ahora pasamos la lana del ovillo por encima del dedo índice Y el punto que teníamos en el dedo lo pasamos por encima y lo sacamos Quizás parezca algo lioso al explicarlo, pero viéndolo seguro que lo entendéis Pues así se hace la cadeneta Esto tenéis que hacerlo tantas veces como necesitáis para la medida de vuestra cabeza O la medida de para quien sea el gorro Yo hice 23 vueltas Y así nos quedaría la cadeneta Ahora vamos a unir la lana y hacer el círculo Tenemos que meter el dedo por el primer hueco por la parte de abajo Pasamos la lana unida al ovillo por encima Y sacamos los dos puntos del dedo por encima del que acabamos de poner Como veis ya hay un círculo que será el inicio del gorro Pues ahora hay que meter la lana del ovillo por los huecos de abajo de esta manera Haciendo una especie de lazada o una orejita de conejo No sé cómo llamarla exactamente Os recomiendo que hagáis lazadas pequeñitas Lo justo para poder meter la lana por dentro Porque si hacéis las lazadas muy grandes El efecto trenzado no se verá continuo y no quedará bonito Y también os recomiendo para que os sea más cómodo Y no batalléis mucho con el ovillo Saquéis bastantes trozos de lana Y así al ir tejiendo no tendréis que estar dándole vuelta al ovillo Hace dos semanas os hice una bufanda sin aguja Os dejo el link aquí arriba y en la cajita de información debajo de este vídeo Por si os interesa también La bufanda empieza igual Y en ese vídeo lo grabé desde otro ángulo diferente Si no lo entendéis muy bien Pasaros por ese vídeo que seguro lo entendéis perfectamente Ya hemos hecho la primera vuelta Así que sacamos un buen trozo de lana del ovillo Y tenemos que seguir haciendo lo mismo que hemos hecho antes Meter la lana por la lazada o rajita de conejo Y hacemos lazadas pequeñitas Si te está gustando este vídeo No olvides dejarme tu like y un comentario Vamos girando para que no sea más cómodo tejer Y seguimos metiendo la lana por los huecos Os insisto en que las lazadas sean pequeñitas Porque la primera vez que yo hice este gorro Yo pensé pues voy a hacer las lazadas grandes para que no se me escapen Error Eso no había por dónde cogerlo Eso no era un gorro ni era nada Ni tenía efecto trenzado ni nada Así que ya sabéis Pequeñitos como los que estoy haciendo hoy en el vídeo Y os quedará genial Como veis tejer este gorro es muy fácil Ya que solo es ir metiendo la lana en las lazadas anteriores Y volver a hacer otras lazadas pequeñitas Quizás lo más complicado sea el inicio si te lo explican por primera vez Pero eso es lo bueno de estos vídeos Que podéis guardarlos y verlos tantas veces como necesitáis Como veis ya va tomando Formal 1 Y os estaréis preguntando Bueno, ya sé tejerlo Pero ¿cuánto tengo que tejer? Pues para este gorro usé mi mano de guía Usé cuatro dedos más el comienzo Tened en cuenta que esta medida es para un niño Para adultos tendréis que tejer un poquito más Si tenéis algún gorro de lana podéis usarlo como referencia Y ahora os preguntáis ¿Cómo se cierra? Pues muy sencillo Voy a terminar de tejer Hasta terminar la vuelta que uso la lana sobrante Del comienzo de la cadeneta para guiarme Y vamos a coger el ovillo de lana Y vamos a rodear el gorro Dejando un trocito de más Cortamos y cogemos ese extremo Y lo vamos a ir metiendo Por las lazadas que hicimos en la última vuelta Al principio cuesta un poco Porque el trozo de lana es muy grande Pero conforme lo vais metiendo por el gorro Se va haciendo más fácil Lo vais metiendo por todas las lazadas Y cuando lleguéis a la última lazada Tiráis Quizás os dé un poco de respeto y de cosilla Pero tirar sin miedo Así se cierra por completo Y comprobar que quede bien cerrado Ahora metemos el extremo Por el agujerito que queda hacia adentro Y lo atamos a un punto De los que hay más hacia arriba Eso sí Que esté bien apretado el gorro Y no quede ningún agujerito Y que quede bien cerrado Hacéis un par de nudos Y cortáis el exceso de lámina Y con el sobrante de lana de la cadeneta Lo vamos a entremeter entre los puntos Dejando el último trozo En la parte interior Para que no se vea Podéis dejarlo así O decorarlo con un pompón Que es lo que voy a hacer yo La semana pasada Os hice un vídeo De diferentes tipos de pompones Os lo dejo aquí Y en la cajita de información Para que podáis verlo Y os explico más detenidamente Cómo hacer el molde del cartón Y todo lo demás Con el pompón listo Metemos la lana Con la que atamos el pompón Por dentro del gorro Y lo atamos A los puntos más cercanos Y al final decidí cambiar el pompón Porque al no ser lana lana Soltaba muchas pelusillas Y ya estaría listo Nuestro gorro calentito Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Me dejéis un super like Y si queréis que haga más cositas con lana Pues ya sabéis Dejádmelo aquí abajo en comentarios Un besote Y nos vemos la semana que viene ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!